¡Suscríbete al canal! ¡No, Melody, por favor! Digo... AvisDragon, no me hagas esto, por favor ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, tiene buen motor el deck porque se mueve rápido O sea, acelera, acelera, acelera ¡Oh! ¡My goodness! ¡Por favor! A ver, acá que tengo No Seteamos esto Ya estaría, pues Tenemos protección ¡Puff! ¡Giro! Ya te gané Ya te gané, Giro Ya te gané Si no tenés para remover back row, te gané Literal, te gané Ya está Me olvido, me olvido, me olvido de editar en defensa Me olvido Mask changing Mask changing Resolve Negate it Ok, Malicious Destierra Invoca otro Shadow mist Mask changing Podría cambiar De máscara A ver, claro A C dark cloud A C dark cloud Kolf, sos vos A C dark cloud Kolf le tiró Un 2500 y está negado A ver Frankito Imagínate acá Frankito Imagínate acá Si me tocaba la mágica Que yo te decía Que bueno Ya sabes cuál es Pero bueno Es una sorpresa Imagínate Si estaba ahí activada Con mi dictador of the Le zapó Y no iba a resolver Ese cambio de máscara Tampoco Y con la melody Hubiera tirado a ya sabes quién Lo revivía Y listo Oh Deja el campo Destruye Todos los monstruos Va a recuperar La fusión Y va a hacer otra Y me va a ganar En serio No lo puedo creer Va a recuperar La fusión Pará ¿Con qué puedo Recuperar la fusión? Ay no Va a dejar a Yaudo Miss Igual tengo a Yedragon Se olvidó El compañero Ok Va a bajar Va a bajar El ataque Al alternativo ¿En serio? ¿En serio? Jet dragon Jet dragon Eso me duele Pero no tanto Y ya está Hmm... Claro, no puede atacar dos veces, claro Si me lo destruyo tengo el jet dragon Si fuera antes hubiera sido mucho mejor Ahí no era negado por la skill drain y ya está Tiene una sola carta Ah bueno, Hero Alive Estratos Es que skill drain es muy opresiva skill drain No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido denier y dragon ok está para ver unos capítulos de la serie ahora está para ver unos capítulos de la serie chau te va estaría no listo vamos a terminamos este duelo y vemos los capítulos hay de chill me cocino algo tranquilo me sirve una gaseosa bala y se podía invocar de vuelta me acuerdo qué asco es kill drain hermano qué asco boludo qué asco es kill drain qué asco es kill drain chetos y los sobres que sobres y y y Gracias por ver el video.